Buenas noches amigos de Confidencial Colombia, estamos en este momento en comunicación con el doctor Papo Amin. El doctor Humberto Papo Amin es concejal del Centro Democrático, quiere repetir, quiere volver al Consejo de Bogotá. Es el número dos en la lista del Centro Democrático. Doctor Papo, buenas noches. Buenas noches mi querido Manolito Salazar y a toda la audiencia de Confidencial, gracias por la invitación y sí, estamos nuevamente aspirando al Consejo de Bogotá con el Centro Democrático, el número dos. Bueno, qué bueno que pasó hoy en su sede. Hombre, uno de mis asesores se encontraba afuera de la sede hablando por celular y una moto pasó por el andén, le rapó el celular, le raspó la cara a mi asesor y pues claramente como todo lo que vivimos en Bogotá, parte del paisaje, la delincuencia que se tomó a la ciudad y no vemos realmente que exista mejoría, sino que cada vez empeoramos en materia de seguridad, hemos hecho todos los debates correspondientes, pero la administración se rajó en materia de seguridad, eso hay que decirlo Manolito y bueno, seguiremos haciendo ese control político y reclamándole al próximo alcalde que ojalá nos mejore la seguridad en Bogotá. Usted ha sido un crítico sobre eso, el tema de seguridad y usted ve que digamos hay mucha inseguridad, ya no es el primero que le pasa eso la semana pasada también a un equipo de personas que trabajaban con otro candidato, les pasó lo mismo. Parece que hay como un acecho de la delincuencia a través de trabajar, a través de robos en moto, ¿eso definitivamente está sucediendo? ¿No sirven las medidas que se están adaptando? Pues claro que no Manolito, además imagínate con el premio que pretende darle el gobierno nacional que ya firmó el decreto donde quiere darle un millón de pesos a todos los delincuentes, aquí lo que estamos es patrocinando todo lo que pasa, seguramente ese motociclista va a ser beneficiario de ese millón de pesos mensual que pretende dar el gobierno nacional, además de que viven atracando y cometiendo cualquier tipo de delitos en toda la ciudad. A cinco, cuatro, cinco días de terminar, digamos la campaña, ¿cómo se siente para el próximo domingo? Pues hombre Manolito, hemos estado tranquilo, hemos hecho todo el trabajo correspondiente, hemos visitado todas las localidades de Bogotá, hemos tenido presencia con más de 25 candidatos, con 25 candidatos a ediles por toda la ciudad que llevamos en el equipo, 25 personas que son amigos, que tienen todas las calidades y igualidades para ser ediles de las diferentes localidades, eso nos ha dado buena presencia, hemos hecho el volanteo, hemos hecho voz a voz, hemos visitado toda la ciudad, hemos hecho reuniones, hemos hecho todo lo que toca, esa es la satisfacción del deber cumplido, ya esperar, tener un acto de fe y esperar que las personas nos correspondan, que hayamos podido convencer a esos electores y con el favor de Dios y de la Virgen, vamos a salir triunfadores el domingo 29 de octubre. Esa semana, ¿qué se dedica un candidato al consejo? Cuando ya no pueden, por ejemplo, organizar esas grandes reuniones a puertas abiertas, a volantear, ¿a qué se dedica? Pues hombre, a visitar, a visitar, a seguir en las reuniones, voy precisamente en estos momentos a la localidad de Fontibón, con un trancón impresionante porque hay paro de taxistas en Bogotá, pero voy a visitar amigos, es que de eso se trata, visitar todos los amigos, poder llegar a más personas y que esos amigos nos ayuden a ser multiplicadores, por medio de un amigo se conoce otro y ahí vamos realmente creciendo esa labor de dar a conocer nuestro trabajo y poder sacar adelante una vez más la curul en el consejo de Bogotá. ¿En qué vía lo cogió el trancón? En la 26. ¿En la 26? ¿Dónde está el paro de taxistas? ¿Y no dejan pasar o están...? Pues nos tocó desviarnos y ya vamos rumbo a coger la Boyacá. La Boyacá. Doctor Humberto, en el caso suyo, ¿usted cómo ve esa posibilidad de que Bogotá no tenga el metro por lo que está haciendo en este momento en la China el presidente Gustavo Petro? Pues hombre, hay que decirle a toda la audiencia, Manolito, y a todos los bogotanos que eso es un error gravísimo. A mí me cuesta creer que le pueda más la terquedad, la vanidad al presidente de la república y la mezquindad con los bogotanos de no dejar continuar ese metro, esa primera línea del metro los bogotanos tal cual y como está. Tratar de soterrar esa primera línea solo nos va a llevar al punto de unos atrasos incalculables, de unas pérdidas incalculables. Ojalá no termine acabando con la primera línea del metro los bogotanos. Ya se abrió la licitación para la segunda línea del metro. Realmente lo importante es avanzar en Bogotá. Necesitamos mucho más líneas de metro. Hoy tenemos unos estudios de prefactibilidad de la tercera línea, que es la que va de Soacha a la calle 26, más bien porque el presidente de la república no se da la tarea de sacar esa tercera línea y deje terminar la primera como está. Hoy la gran mayoría de las líneas de metro en el mundo son mixtas, tienen tramos elevados, tramos subterráneos. ¿Qué importa que la primera línea haya sido un tramo elevado? Pues yo quiero decirle también a la audiencia que cuando llegué al Consejo de Bogotá ya era un proyecto contratado, ya estaba en ejecución. Hoy va en el 25% de avance. ¿Por qué no dejamos continuar? Ya no podemos retroceder. Lo que necesitamos es avanzar como ciudad y ojalá el presidente deje la terquedad, deje de ser tan obstinado y que por fin los bogotanos en el 2028 podamos tener esa primera línea de metro que tanto necesitamos y que tanto soñamos. Y si pretende soterrarla, a costa de lo que sea, reteniendo los recursos, porque a la final quien toma las decisiones es el distrito, no el presidente. Pero si él frena los recursos para el metro y para la primera línea del metro con el afán de soterrarlo, pues lo único que vamos a conseguir es en el 2028 no veamos ninguna línea de metro y quién sabe cuándo la veremos. ¿Qué hizo usted durante estos cuatro años que crea que merece ser elegido? Muchas cosas, Manolito. Hemos dado los debates correspondientes en materia de seguridad. Hemos sido incansables para enfrentarnos a las diferentes bandas delincuenciales, para decirle a la administración distrital que necesitamos fortalecer la policía, necesitamos sacar adelante también un aumento en el pie de fuerza. Si bien es cierto, no es lo único para la seguridad. Sí es importante. En Bogotá tenemos 16 mil efectivos de la policía. Hoy el gobierno nacional solamente ha dicho que va a dar dos mil policías nuevos hasta el mes de diciembre. Bogotá necesita mejorar en la seguridad y en eso siempre he tenido un debate riguroso, constante. También vengo dando una lucha para todos los bogotanos que hoy se ven afectados por las multas de las dichosas cámaras salvavidas. Yo hice un debate en el Consejo de la Ciudad el primero de agosto, donde logré evidenciar con cifras que esas cámaras no están salvando vidas y le pedí a la Contraloría que investigue. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí lo que parece haber es un negocio donde la Secretaría de Movilidad se ha impuesto a la fecha más de un millón de fotocomparendos por andar a más de 50 kilómetros por hora, lo cual me parece un absurdo. Y yo no estoy diciendo que vamos a andar como locos en Bogotá, pero sí se pueden aumentar esos límites en los 14 corredores viales rápidos que tenemos en la ciudad para que cuando el tráfico lo permita podamos avanzar un poco más, mirar esa solicitud que hay que hacerle al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que se puedan aumentar esos límites a 70 kilómetros por hora porque a la final tenemos que andar por debajo de esa velocidad. Y estoy convencido que con velocidades así se pueden seguir salvando vidas y también los bogotanos no sentimos que nos están exprimiendo de manera arbitraria 522 mil pesos que cuesta esa multa que nos imponen y que realmente no le encuentro ningún sinsentido. Además de la forma extraña está interpretando la sentencia de la Corte Constitucional, la C321, que la está interpretando la Secretaría de Movilidad. Aquí hay errores grandísimos. También tengo acuerdo de ciudad para todos los emprendedores para que puedan acceder a servicios financieros. ¿Para qué? Para tratar de minimizar y acabar un poco con ese gota a gota que tanto daño le han hecho a las personas. Tengo también un acuerdo de ciudad muy importante donde buscamos unificar esas visitas de inspección, vigilancia y control que hoy tanto atormentan a los comerciantes. Y bueno, esos son algunos de los logros importantes. Tenemos muchos más logros, pero no tengo tiempo como para acabar acá todo lo que hemos hecho en estos cuatro años en el Consejo de Bogotá. Tenemos la satisfacción del deber cumplido. Mis pilares fundamentales de campaña fueron precisamente esos, seguridad, movilidad, emprendimiento. Y he defendido a los bogotanos en esos tres pilares, sin dejar de lado el resto de problemáticas. Y hoy, cuando vamos a ver la situación actual de Bogotá, vemos que siguen siendo pilares fundamentales la seguridad, la movilidad, y quiero seguir dando esa lucha por cuatro años más. En este momento, ustedes en el Centro Democrático tienen libertad para hacer y para acercarse a un candidato. ¿Usted tomó alguna decisión o definitivamente no? No, nosotros, mi equipo de trabajo, no tomamos ninguna decisión de ir con un candidato a la alcaldía. Nos hemos concentrado en sacar adelante nuestro proyecto político. Hay candidatos buenos, ahí vemos candidatos buenos como Galano, Viedo, Polano, el general Vargas. Siempre hemos invitado a los bogotanos a que los analicen y que escojan la mejor opción. Pero lo más importante y que siempre hemos dejado claro es que no vayan a acompañar a ese candidato que dotó y financió a la primera línea, que se han vendido como el cambio y el cambio ha sido para peor. Esos que dijeron que íbamos a vivir sabrosos y solo viven sabrosos ellos, a ese candidato sí tenemos que rechazarlo en las urnas. ¿Usted lleva algún documento en estos días a las notarías? Jamás llevaría un documento a notarías. Las cosas se hacen con hechos. Es increíble que mientras el presidente de la República está viendo cómo dilatar esa primera línea del metro de los bogotanos por un capricho, por una vanidad, hoy vemos acá al candidato del gobierno nacional, el candidato del presidente Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, irse a una notaría a firmar una payasería de que no va a detener el metro de los bogotanos. Pues claro, la cuestión no es detenerlo. Por eso firma eso. Realmente lo que pretenden no es detenerlo, sino atrasarlo. Pero atrasarlo ¿a qué costo? Al costo de la movilidad, los bogotanos, del sueño de los bogotanos de tener una primera línea del metro. Eso es completamente absurdo lo que están haciendo y se exponen inclusive a la burla de todos los bogotanos. Pero ya no les comen cuento, Manolito. Serán rechazados en las urnas. ¿Usted cree que las próximas elecciones, el próximo domingo, es un castigo si en este momento el petrismo no logra una alcaldía, una gobernación importante? ¿Es un castigo, valprediente? Claro que es un castigo, es un rechazo que se le hace al presidente Gustavo Petro. Hoy el descontento del país es total. Nadie quiere hacer parte de ese gobierno, del cambio que ha sido para peor. Y que realmente nos tiene a todos los bogotanos, a los colombianos, nos tiene completamente aminorados. Nos tienen aburridos, agotados de las decisiones mal tomadas por parte del nefasto gobierno de Gustavo Petro. Doctor Mampapo, sé que van llegando ya al sitio, ¿no? Sí, ya voy aquí llegando, mi querido Manolito. Entonces, pues, lo dejo para que llegue tranquilo, se va a reunir con la gente. Vamos a estar revelando, yo creo que mañana el pronóstico que tengo sobre el Consejo de Bogotá. Vamos a ver cómo nos va. Esta noche recibí una encuesta, yo no sé si te la vio por ahí. ¿Cuál sería? Hay miles. No, una que me llegó esta noche. Yo no sé si ahora le pregunto a mi amigo Oscar Sevillaro, si a él le llegó. Me la enviaron esta tarde, le voy a decir para que sepa. Cuéntame. Dice, esta es de una empresa que se llama, dice que, intención de voto, Consejo de Bogotá, ficha técnica, la hace una empresa que se llama, dice, ecoanalítica, medición y conceptos económicos, SAS. Y entonces hacen una, dicen que hicieron 2.300 encuestas. Yo esto como que lo pongo en duda. Y aquí dice la intención de voto, el pacto histórico va a tener 8 curules, 7 el Partido Liberal Colombiano, 7 también el Partido Verde, 7 Cambio Radical y Mira, y 5, el mismo liberalismo, 5, lo mismo que el Centro Democrático, Coalición Bogotá Más Fuerte 2, y el resto, que son Coalición Conservador, Partido de Dignidad y Compromiso y Lara, 1. Yo creo, tengo mil dudas en algunas cifras que tienen ahí. Y también muestran los colegales que serán los más votados. También, dicen ellos ahí, le voy a enviar la encuesta para que se... Mándamela. Y por lo menos figuramos o no figuramos. Pues a ver, yo miro, yo miro, digan, dice, partido Centro Democrático. En el Centro Democrático está este orden, según esta encuesta. Vuelvo y le digo, esto no es, esto no es mío. Esto es de esa encuesta y dice, a ver, a ver, ¿dónde están los de... Ah, dice, Oscar Jaime Ramírez Baos, Sandra Consuelo Forero, Humberto Rafael Amin Martero y Andrea Carolina Hernández. Esos son los que clasifican en esta encuesta. Cuatro nomás. Cinco, cinco. ¿Y quién es el último? Nomás mencionaste cuatro. Ah, nomás mencionaste... Ah, yo no. Y Julián Uscategui. Ok. Pues hombre, Manolito, yo he visto mil, mil de esas proyecciones, casi todas, o por decir que todas, nos ven siempre figurando. Yo no le tengo mucha credibilidad a todas esas proyecciones. Yo creo que es muy difícil hacer una encuesta al Consejo de Bogotá, pero bueno, yo creo que lo importante son los resultados que vamos a obtener el domingo y allí esa es la verdadera encuesta. Yo no hago encuestas. Yo hago pronóstico. O sea, la gente yo no le meto el carretazo de que lo mío es una encuesta. No, 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 no. Es que una encuesta, aquí me dicen que hicieron dos mil doscientos entrevistas. Si yo me voy a hacer la encuesta en el barrio suyo, seguramente usted gana. Entonces, por eso es que no les tengo confianza de lo que dice cada una encuesta. Pero doctores tienen la Santa Madre Iglesia y las encuestas. Yo no. Yo lo que hago es simplemente por intuición. Yo no estoy, yo ni digo, este va a sacar veinte mil votos, aquel diez mil, sino por ver el trabajo que que ven los concejales. Y es que es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil sacar quienes van en dos mil doscientas encuestas, sacar quienes van a ser los concejales de Bogotá. Imagínense que en dos mil doscientas encuestas, sacar cuarenta y cinco candidatos de casi seiscientos candidatos. Pero bueno, hombre, lo importante es hacer el trabajo correctamente. Lo importante es tener la satisfacción del deber cumplido y haberse ganado los corazones de todos los bogotanos que hemos podido visitar y que realmente nos acompañen con ese voto de confianza. Veo que ya llegó. Sí, ya llegué. Bueno, señor, lo dejo. Muchas gracias por estar aquí en Confidencial Colombia y tendremos más oportunidad de dialogar este fin de semana vamos a hacer con Confidencial y un maratón. Listo, Manolito. Un abrazo, bendiciones y a toda la audiencia. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Humberto Democrático a ustedes también. Muchas gracias por conectarse a esta hora de Confidencial. Centro Democrático número dos. Centro Democrático número dos al Consejo Bogotá. Ya pues. Muchas gracias. 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 Gracias.